Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hacer un análisis general al mercado de las criptomonedas. Hablaremos de la noticia y la persona que ha tasado a Bitcoin de 8.000 dólares y también comentaremos un poco el patrón técnico que estamos viendo en diferentes criptomonedas, el cual es bastante interesante y presenta divergencias significativas, ¿de acuerdo? Entonces, yendo directamente al grano, hoy hablaremos de Bitcoin, Cardano, BNB, Gala y Ripple, pero antes podemos hacer un poco una ojeada al ámbito económico durante la jornada de hoy, el cual es interesante, ya que hemos visto que desde primera hora estamos viendo PMIs en Europa, en la Eurozona, hemos visto PMIs en Gran Bretaña, en términos generales todos bastante negativos, no vamos a entrar a definir qué es el PMI porque ya lo hemos hablado muchas veces, así que nos ahorramos en el vídeo de hoy ese tiempo, ya para la siguiente presentación, ya lo comentamos, hacemos una sí, una no, esta toca no. Así que, como veis, en Gran Bretaña, bueno, en términos generales han sido todos negativos y en Gran Bretaña han afectado directamente a los pares de divisas que forman parte del GBP, ¿de acuerdo? De la misma manera, presentan resultados de PMI en Estados Unidos, en el dólar americano, por lo cual, si siguen siendo negativos, también van a afectar de manera negativa, pero el tema de hoy, lo interesante de hoy, se va a llevar a cabo por la tarde, ya que Powell y Lagarde hablan, ¿de acuerdo? Se va a centrar bastante en el tema de los tipos de interés, ya que, pues bueno, Powell en principio dio 50 puntos básicos para la próxima subida de tipos y Lagarde comentó que los iba a subir a partir de julio, hizo ese avance de no subirlos en septiembre, sino subirlos ya en julio, anticipándose y un poco siguiendo la tónica de la Reserva Federal de Estados Unidos. Entonces, se va a centrar un poco en eso y también en ver si las medidas económicas o las medidas impuestas por ambos bancos, por ambas unidades, están siendo positivas, negativas o hay que ampliarlas de alguna manera. Igualmente, mañana tenemos actas del FOMC, por lo que vamos a tener ya un poquito más de chicha en ese sentido. Entonces, yendo ya directamente a las noticias, hoy tenemos noticias interesantes. Snap lanza un profit warning y hunde las tecnológicas y el mercado. Estamos viendo que, aquí lo podéis ver, en Estados Unidos los futuros son bastante negativos. Tenemos al US500, que es el SP a un 1.18 abajo, al USTX100, que es el Nasdaq 1.75, y luego el Dow Jones, que no tiene ese apartado de futuros en este caso, que, pues bueno, tasa aún el cierre del día de ayer. Entonces, ¿qué es un profit warning? Pues es cuando una empresa presenta resultados más negativos de lo que podía parecer. Y claro, el tema es que han argumentado, aquí lo pone, que este incumplimiento lo han argumentado debido al deterioro de las condiciones macroeconómicas con factores como la inflación, la guerra de Ucrania y los cuellos de botella o la escasez de trabajadores, afectando negativamente a los presupuestos publicitarios. Entonces, claro, esto un poco ha hecho saltar las alarmas y, pues bueno, ha habido un poco de salida de papel. Aquí pone, la reacción de los inversores fue inmediata con las acciones de Snap, cediendo un 31% en operaciones fuera de hora y arrastrando tras de sí otras compañías del sector como Facebook, Twitter, Pinterest, etcétera, etcétera, las cuales están cayendo, pues bueno, 7%, 4%, 12% en preapertura, ¿vale? O sea, veremos cómo abre el patio luego en Estados Unidos. Siguiendo, BlackRock rebaja su perspectiva en renta variable ante el riesgo de la Fed, ¿vale? Seguimos con malas noticias. BlackRock sabéis que se ha unido bastante a todo el tema de la inflación, de la recesión, etcétera, etcétera, y comenta que la Reserva Federal señaló que su objetivo es controlar la inflación sin disparar las alarmas sobre los enormes costes económicos que esto acarreará. Mientras esto siga así y los mercados lo crean, no vemos fundamento para un repunte sostenido de los activos de riesgo. Esto es cierto, 100%, y lo comparto a la perfección. Creemos que la Reserva Federal tomará en algún momento en consideración los costes de su política para el crecimiento, sobre todo si la inflación se enfría. Esperamos hacia una postura un poco más acomodaticia, ¿vale? En este sentido, ¿qué están diciendo, en otras palabras? Pues bueno, que aceptan que se estén subiendo los tipos de interés y se estén tomando este tipo de medidas por todo lo que ha causado el COVID, por todos los efectos de la pandemia, pero esperan que a la que se empiece a reducir la inflación se vuelva otra vez a una teoría más dovish, ¿vale? Más tranquila, más suave, y que pues permita un poco un desarrollo mayor para evitar esa recesión que puede venir. Según ellos, pues no en este artículo, sino en otros, ya han tasado de que sí que tienen probabilidades de inflación. Aquí tenemos Bitcoin a los 8000. ¿Quién ha sido, qué ha dicho y por qué lo ha dicho? Lo tenemos por aquí, bueno, lo vamos a compaginar con dos artículos, ¿vale? Pero, bueno, al final lo compaginamos con uno, perdonad, que lo he borrado. Entonces, ¿dónde tenemos aquí a la persona que lo ha dicho? Porque lo iba a comentar en otro artículo. Scott Minard, ¿vale? Ha comentado directamente que, lo pone por aquí, fijaros, cuando se rompe por debajo de los 30.000 constantemente, que es un poco la situación en la que estamos, 8000 es el fondo final, por lo que creo que tenemos mucho más espacio a la baja, especialmente en la restricción de la Reserva Federal, ¿de acuerdo? Como veis, todo va directamente, o todo apunta directamente a la Reserva Federal. ¿Y a la Reserva Federal, por qué? Pues porque está actuando en base a la inflación en la que estamos. O sea, todo reside mucho en la inflación. ¿Quién ha dicho esto? Lo comenta aquí el director de inversiones de Guggenheim, Scott Minard. ¿Vale? Ha hecho esta predicción, donde además comenta que, dijo que la mayoría de las criptomonedas no eran realmente monedas, sino que eran basura. Sin embargo, considera que Bitcoin y Ethereum van a sobrevivir, ¿vale? Igualmente, también comenta que aún no ha llegado esa criptomoneda que podemos esperar, o la criptomoneda madre, creo que lo cataloga así. Comenta, no ha visto aún al jugador dominante en criptografía, por lo cual descarta como Bitcoin e Ethereum, como esas monedas que pueden llevar la dirección en general del mercado, sino que comenta que aún falta esa criptomoneda que puede llevar la batuta. Si estuviéramos sentados aquí en la burbuja de Internet, estaríamos hablando de cómo Yahoo y América Online fueron los grandes ganadores. Todo lo demás no podríamos decirte si Amazon o Pets.com iban a ser los ganadores, ¿vale? Así que, pues, bueno, un poco lo compara con la burbuja. Básicamente, también dice, a ver, dice cosas con sentido, como por ejemplo que la Reserva Federal o la política de la Reserva Federal va a dictaminar un poco la dirección del mercado. Dice otras cosas como que hay muchas monedas que son basura, igual la mayoría no, o bueno, si coges todo el grueso de monedas, sí que la mayoría son basura, lógicamente. Si coges igual el top 10, top 20, top 30, no creo que la mayoría sean basura, pero sí que es verdad que tiene una parte de sentido. Y luego, técnicamente, tú puedes valorar que una vez por debajo de los 30.000 te puedes ir a 8.000. O sea, eso cada uno valora. ¿Estarás de acuerdo o no estarás de acuerdo? Pero si esta persona lo valora de esta manera y tiene el cargo que tiene, entendemos que sus valoraciones en un periodo largo de tiempo son más positivas que negativas, ¿no? Entonces, al final, yo no veo, puedo estar de acuerdo o no, que en este caso no lo estoy, pero yo no lo veo descabellado todo lo que dice, porque todo lo argumenta con teorías o con comentarios sólidos, ¿de acuerdo? Con lo que en algunos estamos de acuerdo más que la mayoría. Entonces, yendo ya directamente al siguiente, un informe de la FED de Estados Unidos revela que la mayoría de los estadounidenses que poseen criptomonedas tienden a ser personas con altos ingresos, ¿de acuerdo? Esto es básicamente un informe que hicieron en 2021 donde medían el bienestar económico de los hogares estadounidenses en 2021, como digo, y dice que el bienestar financiero es el más alto desde que se iniciaron estos informes, puesto que el 78% de los adultos estadounidenses están bien o viven cómodamente desde el punto de vista financiero, ¿ok? Descubrió que el 12% de los adultos estadounidenses poseían o utilizaban criptomonedas en 2020 con un 11% como inversión, un 2% utilizándola para compras y pagos y un 1% enviándola a amigos o familiares. Yo creo que son un poco los parámetros que podemos utilizar todos. Ese 11% de inversión, pues bueno, eso ya depende de cada uno de si quiere invertir más, si quiere invertir menos, si quiere repartir en fondos, en bolsa, en indexados, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, comenta, el 46% tenía ingresos anuales de 100.000 o superiores y el 89% de los que no estaban jubilados tenían ahorros para ello. El 29% tenía ingresos inferiores a 50.000 dólares. Así que, un poco, pues sí que es cierto que este informe, pues, cataloga claramente que, pues, en Estados Unidos en 2021, según el número de personas a las que se le hizo la encuesta, pues, tenían ingresos relativamente altos porque estamos hablando de 100.000 dólares mensuales, ¿de acuerdo? Así que, anuales, perdonad. Así que nada, vamos a por la última noticia. Ya es un pequeño comentario donde Coinbase se convierte en la primera compañía de criptomonedas en ingresar en Fortune 500, ¿ok? Comentar que esto se ha medido respecto al 2021, ¿de acuerdo? El movimiento se produce a pesar de las luchas actuales de Coinbase inducidas por las condiciones bajistas del mercado. Esto se debe a que clasificó las empresas para su lista de 2022 en función a los ingresos de 2021, ¿vale? Así que hay un poco de trampa en esta clasificación. Bueno, trampa no, porque al final es lo que se ha conseguido, pero escogiendo el año pasado, ¿vale? Vale, yendo ya directamente a Bitcoin, ayer hicimos un análisis bastante interesante donde, pues bueno, hacíamos una especie de comparación de LRSI con la situación actual, con la situación anterior. Y la verdad que, pues bueno, ahora a la situación de rango que comentamos le añadimos el concepto de LRSI, por lo cual vamos a utilizarlo también en los siguientes análisis para tener un poco de perspectiva. También os comento que estamos hablando de un cambio de, o sea, que el RSI rompa esta diagonal de aquí, implica, y si no visteis el vídeo de ayer os recomiendo que lo veáis, te lo dejo aquí arriba para que lo puedas ver, pero bueno, que el RSI rompa esta diagonal de aquí implica un cambio tendencial importante. Quiere decir, podemos ver movimientos interesantes en gráfico diario, incluso en gráfico semanal, en cuanto a candlestick, sin estar viendo esta ruptura del RSI, por lo cual lo vamos a tener por aquí, lo vamos a ir poniendo y quitando, pero no esperéis que vayamos a interactuar demasiado con él en los próximos 5 días o 10 días, ¿vale? Esto es algo más a largo plazo, a menos que cambie el mundo de manera drástica, cosa que dudo que vaya a suceder. Si recordáis, ayer veíamos el precio de Bitcoin, literalmente lo estábamos viendo en 30.600, estaba en el máximo del día de ayer, y ya os comenté que no era el momento de compra, era el momento de venta. ¿Por qué? Pues porque estábamos en esta situación de rango y efectivamente el precio se ha dado completamente la vuelta. Entonces, ¿qué es lo que podemos estudiar ahora mismo? Pues bueno, una manera de romper el rango o de ver hacia dónde se decanta el precio, ya os di los motivos y las razones por lo cual esto no era un triángulo, o sea, no era ningún tipo de triángulo, era un rango, ya os comenté los motivos por los cuales lo tasaba de esa manera, y efectivamente el precio no ha roto como triángulo, ha roto como rango porque sigue en ese rango, por lo cual lo que valorábamos y es correcto es esto de aquí, y no un posible o un hipotético movimiento de este estilo, ¿vale? Vamos a ponerlo de color amarillo para que lo veáis. O sea, esto no era correcto, ya lo valoramos, sino que lo correcto era esto. Entonces, ahora, ¿en qué nos podemos fijar de este rango en el que seguimos? Pues bien, anteriormente fijaros lo que hacemos. Tocamos arriba y nos vamos para abajo. Tocamos arriba y en este punto parece que tal, pero vuelve a tocar arriba y se va para abajo. Vuelve a tocar arriba y se va para abajo. Vuelve a tocar arriba, vamos a ver si tocamos abajo porque aún no hemos tocado. Entonces, el rango se puede empezar a decantar con una lógica tan aplastante como entender que no estamos tocando la parte inferior. Si empezamos a no tocar la parte inferior, puede significar que la presión alcista es mayor. ¿Por qué? Porque la gente cada vez le ve más valor con el comprar más arriba. Y me explico. Hasta ahora, el valor era que cuando el precio llegaba a 28.600, 28.700, la gente compraba. ¿Por qué? Pues porque estaba el soporte. Si el precio ahora no toca a los 28.600, ¿qué significa? Que la gente está empezando a comprar antes. O que la gente está diciendo, vale, yo compro arriba y en vez de vender abajo, oye, voy a vender un poco antes, por si acaso no toca. Y así se va uniendo la gente hacia esa dirección y esto es lo que acaba llevando a la ruptura. ¿Vale? Esto es lo que acaba llevando a la ruptura del precio. Entonces, es interesante o será interesante ver si realmente se puede formalizar ese tipo de situación para entender esa ruptura. Claro, fijaros aquí que en un inicio el precio parece que no toca, se da la vuelta, toca y entonces se va para abajo. Pues claro, esto de aquí no implica, vale, ya no toca, ya rompemos y nos vamos a 100.000. No, vale, vamos a ir por partes. No toca de momento. Este movimiento no ha finalizado aún. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que el precio suba incluso un poco más no implica lo que estoy diciendo, que vamos a romper el rango. ¿Vale? Esto puede desarrollarse en mayor grado. Puede tocar para arriba, puede volver para abajo, puede volver tal y en un momento romper. Yo lo único que os estoy indicando es de qué manera podéis entender cuándo el rango puede estar llegando a su fin. ¿Vale? Para bien en este caso, porque lo que estamos viendo es que el precio no está tocando los niveles inferiores, por lo cual se le ve más interés antes. Vamos a tener claro que, sin ningún duda, sin ningún problema, o sea, no estoy intentando hacer una predicción, solo estoy informando de cómo analizar este rango. ¿Vale? La predicción ya la hice aquí y perfecto. La predicción ya la hice con el triángulo y perfecto. O sea, ahora hay que entender cuándo es momento de buscar una dirección y cuánto es momento de entender el contexto. Y ahora es momento de entender el contexto. Antes era de buscar una dirección, ahora contexto. Entonces, vamos a vigilar en este sentido. Y, sobre todo, vamos a tener claro que los movimientos a corto plazo no implican nada. O sea, si replicáramos una parte de... O si siguiéramos replicando un poco lo que vimos en esta parte de aquí, ahora lo lógico sería ver un movimiento correctivo en forma de pullback. Y esto es un movimiento semanal que consume tiempo y bastante precio, pero sigue sin cambiar ese pullback semanal de la misma manera que esto fue el mismo pullback semanal. Y luego continuamos para abajo. Si ahora viéramos otro movimiento impulsivo, podría significar lo mismo, ¿de acuerdo? Es más, no sería para nada raro poder ver estos niveles de aquí en algún punto, 36.000. Ya lo comentamos el otro día. De hecho, sería lo normal. Lo que pasa es que la debilidad y la falta de interés del precio está generando esto, que no estemos viendo ese pullback. Si hubiera interés en este precio, fijaros qué rápido se formalizó el pullback en el anterior ciclo bajista. Fijaros, ¿eh? El precio cae, marca el mínimo decreciente, de la misma manera que lo marca aquí. Y la siguiente semana, ¡pam! Ya está subiendo. Aquí hemos marcado el mínimo y hemos pasado una semana y estamos en otra, ¿vale? O sea, ya vamos con dos semanas de atraso. Entonces, no es incompatible, ¿vale? Estoy haciendo mucho hincapié en esto en varios vídeos, pero quiero que lo tengamos claro y que lo tengamos presente porque el mercado no se va a ninguna parte. Además, como digo y como dije ayer, por eso os recomiendo que veáis el vídeo que ya os lo he dejado antes, el kit de la cuestión es entender que esto puede subir y que el RSI puede seguir dando esa divergencia, ¿vale? Entonces, cuando el RSI pueda romper, entonces sí que la subida que se vaya a ver, no sabemos en qué condiciones se dará técnicamente, sí que entonces esta ruptura indicará cambio. Por eso, el RSI ahora mismo es worth it porque te puede compaginar con este patrón Tecnion que podemos ver en las velas, ¿vale? Entonces, ya está. No voy a entrar más en Bitcoin, no voy a definir más Bitcoin porque ya lo hemos estado comentando, ya le vamos dando bastante seguimiento y cuando no hay nada nuevo, pues no hay nada nuevo. Pasamos a la siguiente. Cardano en este caso, pues bueno, Cardano sigue en la misma tónica habitual, sigue en la misma tónica de debilidad. Ayer parecía que podía intentar ir a por la diagonal esta que hace tanto tiempo que no contactamos. Pues bueno, un poquito más de desaceleración, un poquito más de rango, no viene mal tampoco para un poco ajustar, ¿vale? Mientras el precio pues va ajustándose, luego tendrá que subir menos para tocar la diagonal. Claro, no es lo mismo ir a por la diagonal cuando estás, imaginaros, desde aquí, vamos a echar para atrás, desde aquí, no es lo mismo ir a por la diagonal que tienes que subir un, pues literalmente tienes que ir un 20% arriba que si el precio hace así, y fijaros, hace un poquito así, ha subido un poco, cae un poco, ahora cae un poco más, se levanta tal, se planta aquí, y desde aquí tienes que subir, en vez de un 20%, pues tienes que subir un 10%, la mitad. Claro, esto ya casa bastante más con la debilidad que estamos viendo en Cardano. Entonces, es una posibilidad, siempre y cuando, recordad, no rompamos ciertos niveles inferiores que los podemos marcar bastante bien con esta especie de recuadro de aquí. Sería un poco toda esta zona comprendida entre 0,49 y 0,50. Esto es un poco lo que está sustentando el precio de Cardano respecto a ir a por los mínimos anteriores. Igual que en Bitcoin teníamos esta zona de 28.700, en Cardano tenemos el 0,49, 0,50, que marcaría lo mismo. Recordad que Cardano, pues bueno, está un poco a caballo entre comportarse mejor que algunas y comportarse peor que algunas criptomonedas. Entonces, está con esa especie de disonancia de, oye, Cardano bien, Cardano mal. Hombre, Cardano mal, que ahora en este pequeño pullback gane o supere por price action algunas, no implica que no lo haya hecho ya y de manera mucho más clara y evidente en tantas otras situaciones. Entonces, vamos a ir con cuidado en este sentido, ya que, hablando de comportamientos, tenemos aquí a BNB. Esto es un pullback. Esto es un pullback. Cuidado, es un pullback débil porque el mercado no acompaña, pero es un pullback. En gráfico semanal, fijaros, el precio cae y arranca. Arranca poco, sí, cierto, pero arranca. Fijaros el gráfico diario, se ve mucho más clean, mucho más claro. El precio marca el mínimo y prácticamente todas las velas siguientes son de pullback, son de movimiento de continuación. Ahora ya estamos formando un patrón de reversión porque el precio, el día de ayer, hizo una high test en zona de resistencia, nivel de 330, zona súper importante y en la media móvil de 20 diaria. ¿Qué pasa? Que yo considero que puede haber más desarrollo, que podemos ir a por la media móvil de 50 diaria. ¿Por qué? Pues porque en algún momento el mercado podrá dar ese pequeño movimiento de pullback en términos generales, en bloque y claro, BNB ya ha tocado a la de 20. Lo que no pasará es que el mercado haga así y entonces BNB haga así. Esto es prácticamente imposible a menos que BNB tenga algún problema concreto. BNB como criptomoneda en sí o como token, ¿vale? Por lo cual, si el mercado le da por hacer ese pullback, que es un pequeño movimiento, imaginaos que Bitcoin pasa de la zona de soporte en la que está ahora a la de resistencia. Eso ya es un 6% que lo calculamos ayer. Pues oye, BNB puede romper este punto. Entonces, yo prefiero, si busco algún tipo de entrada en corto, esperar a que esto se desarrolle más, pese a que ya está en una muy buena zona, ¿vale? Ya está en una muy buena zona, como digo. Pero, ¿veis la diferencia entre, pues por ejemplo, Bitcoin, que hace el pullback más horizontal, BNB que hace el pullback más vertical hacia arriba y ahora veremos Gala, por ejemplo, que hace el pullback vertical hacia abajo. En términos un poco más intradiarios, pues bueno, vemos que igual que en Cardano estamos marcando una zona entre 0,49 y 0,50, pues en BNB vamos a marcar una zona completamente igual, pero en la dirección opuesta, que es alcista, entre 307 y 315. Es lo mismo, pero en vez de marcarla abajo, la marcamos arriba. Vemos esa tonalidad donde el gráfico de BNB marca ese movimiento alcista. Aquí vemos un toque, dos toques, tres toques, siempre diagonal alcista, comportándose bastante mejor, haciendo máximos crecientes, mínimos crecientes. Y sí que es cierto que si crees en la teoría que comento de, como yo creo, en la teoría de que a BNB le puede faltar más desarrollo para luego dar un movimiento bajista, esto de aquí puede ser un pullback que podemos aprovechar para buscar un pequeño movimiento impulsivo. Es una posibilidad. Y luego ya empezaremos a pensar en términos un poco más largoplacistas o medioplacistas para un movimiento bajista. Pero una cosa no quita a la otra. Ya para acabar, gráfico semanal, sí que es cierto que la vela de la semana pasada no fue demasiado positiva, pero fue verde. En la mayoría fue roja. Y la vela de esta semana pues aún le queda recorrido. Así que, pues nada, no hay mucho más que argumentar. Como veis, el RSI en BNB sigue siendo exactamente el mismo, sigue marcando la misma divergencia, por lo cual vamos a tener tranquilidad en este sentido para buscar algún tipo de movimiento impulsivo en BNB. Pasando a la siguiente, la cual es Gala, fijaros, la diferencia entre Gala y BNB. BNB tenía, fijaros, gráfico diario de Gala y de BNB. De BNB y de Gala. Es como opuesto en este pullback final y yo creo que, de hecho, podemos meterlo aquí BNB USD. Lo voy a poner USDT también. Y vamos a ponerlo aquí en nueva escala de precio para compararlo al máximo. ¿Veis? Gala, este movimiento que hace para abajo. BNB, este movimiento de pullback que hace para arriba. ¿Veis las divergencias? ¿Veis las diferencias entre uno y otro? Pues oye, estas son cosas que tenéis que fijaros y en las que tenéis que comparar vosotros mismos, ¿vale? Gala sigue manteniendo esa zona de 0,08, nivel de soporte importante, básicamente porque es con lo que tenemos, o sea, no tenemos nada más en Gala y porque además pues forma parte del mínimo anterior, o sea, nos tenemos que unger a un clavo ardiendo y jugar con lo que tenemos y esto es lo que tenemos, poquito, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Aquí en gráfico diario lo vemos un poquito más desarrollado, nivel de 0,07, sería 0,07, 0,077, 0,08 aproximadamente, ¿vale? Sería un poco oscilariante esos precios y como veis, el precio en términos semanales se marca un poquito más por debajo, pero en términos diarios el precio se levanta y está haciendo esta especie de pullback por encima de este nivel. Esto puede ser un patrón de continuación, cierto, ¿ok? Y en gráfico de 4 horas pues lo podemos ver un poco más desarrollado, gráfico de 1 hora. ¿Qué es lo que pasa? Que no me gusta que esté por debajo de las medias móviles. Esto al final cuando buscas un pullback, la media móvil de 50, ¿qué marca? Igual que en gráfico semanal y diario marca los pullbacks más tendenciales, más a largo plazo, en gráfico de 4 horas es lo mismo. Los pullbacks tendenciales a largo plazo. Que el gráfico de 4 horas sea un gráfico intradiario no implica que no tenga pullbacks a largo plazo dentro de esa tendencia intradiaria, ¿vale? Entonces, si tú haces un pullback o haces un movimiento y no rompes la media móvil de 50, tú estás por debajo de la tendencia, por lo cual sigues en tendencia bajista. Entonces, esta especie de pullback más que de 4 horas sería catalogarlo como pullback diario, ¿vale? En forma de pullback seguimos por debajo de las medias móviles, pero sí que es cierto que esto nos permite hacer algún tipo de movimiento, hacer algún tipo de jugada que nos permita rentabilizar pues este movimiento de aquí. Un posible pullback más desarrollado, ya sea hasta la media móvil de 20 diaria o sea ya directamente hasta la media móvil de 50 diaria. Para que Gala llegue a la media móvil de 50 diaria tendría que formarse un buen rebote del mercado, ¿vale? O sea, tendría que llegar Bitcoin a los 36.000 o incluso más para que esto suceda porque estamos viendo que Gala está bastante tocada, ¿vale? Está bastante, bastante tocada y recordad que cuando la dominancia cambia, la dominancia de Bitcoin respecto a las altcoins, lo que pasa es distinto en un mercado alcista que en un mercado bajista. ¿Por qué? Porque si tú estás en un mercado alcista y tienes una corrección, ¿qué va a pasar? Pues bueno, que las altcoins van a caer un 20% y Bitcoin un 10%. Vale, perfecto. Pero luego en la continuación las altcoins subirán un 90% y Bitcoin un 50%. Vale, perfecto. Pero al revés, en las caídas, el pullback no implica que va a pasar que las altcoins van a subir un 30% y Bitcoin un 10% porque la dominancia está cambiada, ¿vale? La dominancia está para Bitcoin. Sí que es cierto que lógicamente la altcoin subirá más, pero no será tan agresivo o tan notorio como en una tendencia alcista, por lo cual tampoco podemos esperar que, pues bueno, si Bitcoin llega a 30.000, ¿cuánto es? Un 20% pues bueno, pues a Gala la ponemos en 0.16. Hombre, no, tampoco es eso. Tampoco es eso. Tampoco va a ser así. ¿Subirá más Gala? Sí, por supuesto. Igual que subirá más Mana, Cardano, supongo, BNB, etcétera, etcétera. Pero tampoco va a ser tan, tan, tan notorio como en un ciclo alcista. O sea, eso lo tenemos que tener en cuenta porque yo entiendo que muchas personas solo han vivido esa parte y solo han visto esa parte, pero hay que analizar un poco también el atoro pasado que ha pasado anteriormente en anteriores ciclos bajistas, ¿vale? Aquí lo vamos comentando, pero igualmente es interesante que hagáis vuestros análisis. Entonces, Gala está básicamente así. Pasamos a por la última, la cual es Ripple XRP. A ver, Ripple está muy tocado, ¿vale? Ripple está muy, muy tocado. Ya hemos estado comentando en muchos puntos de Ripple, pero es que claro, todo este movimiento bajista pues técnicamente lo ha machacado mucho. Fijaros cómo rechazamos ciertas medias móviles, cómo marcamos máximos decrecientes, que no era la primera vez, sino que ya era la segunda vez, cómo en este punto de aquí, o sea, en todo este transcurso habíamos marcado ya mínimos decrecientes en varias ocasiones. Pero es que claro, lo que ha pasado recientemente es marcar un mínimo decreciente tendencial. Y ahora iremos al gráfico mensual porque el gran mínimo anterior, 0,6, además de zona de soporte muy importante, ha sido roto con creces. Fijaos aquí en gráfico mensual, esto es un cambio de tendencia de manual, de libro. Entonces, Ripple, si ya estaba un poco en stand-by en toda esta etapa de aquí, pues ahora se ha complicado bastante más con este mes tan, tan, tan negativo que está llevando a cabo. Vale, bueno, quedan siete días para que cierre el mes. Pero, número uno, consideramos que pueda Ripple darle la vuelta al mes. Y número dos, ¿qué más da si ahora Ripple hace esto? O sea, si ahora Ripple sube y se va a 0,6, ¿esto qué es? Vale, en gráfico mensual no quedará tan, tan feo, pero en gráfico semanal ¿cómo quedará? Impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback, y luego ¿qué viene? Pues otro impulso. ¿Vale? Así que un poco tirando de multi-time frame analysis podemos darnos cuenta que aunque Ripple ahora subiera, pues podemos mirar cuántos serían precios. Sería más o menos un 40-50%, vamos a dejar un 50%, no va a cambiar nada de el price action de Ripple, ¿vale? Así que nada, lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.